y como estamos como estamos como estamos nuevamente ya tenía varios días o semanas que bárbaro de hacer un videito así que vamos a ir a ver qué es lo que está pasando ahora en lo que es el famoso boxing day así que vamos a ir a chismear vamos a ver qué onda en esta ocasión vamos a ir a una tienda que se llama Canadian Tire así que lo malo es que no nos están pagando publicidad después le vamos a hacer publicidad vamos a ver qué encontramos de bueno así que como dijo mi amigo el chespirito síganme los buenos démosle pues démosle pues ahorita vamos a ver qué onda es acá esta tienda es una de las más grandecitas entonces gracias vamos a ver qué encontramos de bueno miren cuántos arbolitos no sé cómo ustedes celebran las navidades en sus países pero acá se celebra de esta manera miren qué chido así que este es el ambiente en este momento acá como se está viviendo está algo lleno esta es una de las tiendas en que se puede encontrar varias bastantes cosas hasta hisopos miren qué barbaridad para que los encuentre el año nuevo con los oídos limpios para los que son amantes de los televisores miren este televisor de 43 está valorado en 329 que gran ganga está tan importante este 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 de aquí de 400 pesos de 55 5 pero no sé pero es un LG no sé qué aquí también este está bueno este es un high-end de 800 pesos ultra HD en 4k y ya viene incorporado lo que es el Netflix YouTube 800 pesos niños así que si tienen billete démosle aquí está el departamento de los machos el nombre también aquí un saludo también aquí a las damas que sé que también son amantes también de las herramientas así que un saludo para ellas si hay mujeres que se les gusta la construcción la mecánica les gusta ensuciarse las manos como cualquier varón así que un saludo para ellas y si me pregunta que dónde están los dos los otros dos compadres pues mire yo creo que uno anda por Alaska y uno anda por Plutón ahora están en sus casas están disfrutando de sus vacaciones y cómo estamos chamacos aquí estamos en la sección de de resumites para gasolina generadores generadores eléctricos y ustedes me preguntan y vos a qué fuiste ahí pues bueno les cuento dicho que lo que pasa es que me vine a comprar unas unos spark plugs para mi vehículo que lo voy a hacer mañana ahí está así que mañana cuando te atravieso y se lo voy a cambiar así que a eso vine yo a este lugar estamos en la sección de vehículos hay straps de todo tipo kits safety kits también hay de los que les gustan si tienen su trailer tienen estas estas cosas que se dieron al trailer y al carro también también original bichos así que así está la onda esta vaya señores aquí estamos en el área de de lo que es cocina así que si usted quiere quedar bien con su amada esposa miren le puede comprar este regalito de 474 y le voy a tener su pancito todas las semanas ya no miro nada nada en oferta pero bueno yo sé que esta varilla es 80 después 30 igual de 25 pesos esta ahorita esta ahorita aquí pueden encontrar de todo en esta tienda de acá donde estoy yo que se llama canela en calle para los que son fieles a los que son a la marca ninja pues está esta que es un extractor de jugo que vale 80 pesos ahorita en este momento está chivo bichos miren esta que vale 200 dólares miren esta esta licuadora que vale 130 está bien está bien está bien y como estamos en el black friday no black friday ya perdí los papeles aquí estamos en en la cuestión de lo que es el box de podemos encontrar esto acá así que ya vale he dicho ahora que encontramos más hay que original está esto double burner una cocina eléctrica está chivo voy que miren esta arrocera si una rice cooker se lo llevo señores solamente por 105 está muy delicadita está muy bonito pero que también le gusta hacer sus palomitas de maíz entonces darle 65 pesos o 115 vamos a ver que encontramos más por allá ya, vamos allá pero si ustedes quieren algo más económico les recomiendo esta que esta vale 45 pesos dice que es una capacidad de 16 16 tazas pero aún así esta está más económica que es de 6, 6 tazas vale 30 bolitas aquí son las cosas de la vida de bichos aunque son los hornos mira y acá se todo se fue es que esto alegra bastante bueno la verdad que en el ambiente uno lo hace así que puede ser muy decorada una casa muy bonita pero si uno no hace en el ambiente de nada sirve que chivo se ve estos saquitos esto vale 250 voy a ver voy a ver como están de tiempo los otros dos primos porque uno creo que está de vacaciones ya pero el otro no sé no sé mi primo mi primo Javier este primo Javier se pierde ya lo voy a poner en disciplina no sé no sé hey bichos yo sé cómo cómo lo pasaron el 24 espero que lo hagan pasado muy bien al lado de esos seres queridos verdad y pues y aquellas personas pues que hemos perdido un ser querido en este año pues que donde quiera que ellos estén pues el señor pues los tenga en paz verdad así que para los que tenemos nuestros padres lejos muchos kilómetros de aquí pues también pues recordarles y hacer memoria cuando estaban ustedes en su tiempo y ellos en sus casas compartiendo para estas fechas son tiempos que ya no vuelven pero queda grabado en la memoria eh bueno miren que qué bonito esto no miren miren por vecinos y otros trineados a 100 dólares todos los que tienen niños les pueden comprar estos son bonitos claro si ven en un país donde cae nieve bueno pues mis chamacones ya no tuve tiempo yo ya voy a despedirme de ustedes asi que gracias por por estar compartiendo estos videos y seguirme en este canal voy a tratar de hacer otro video con mis primos de que yo creo que no están de ocupados de 15 pero si no yo los tengo en el 7 y 9 asi que gracias y nos vemos hasta el siguiente por robot bye adios se llenara arriba pásenla bien pórtense bien y recuerden siempre van a ir bien sin mirar a quien va pues pórtense bien bye no 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 ¡Suscríbete!